Bueno, buenos días, como le dijo la doctora, vamos a continuar con el tema de topografía corneal. Entonces quería como recordar brevemente estos cuatro mapas refractivos, que pues prácticamente estos cuatro mapas son los principales que vamos a estudiar en cuanto vamos a hablar de, pues cuando vamos a leer una topografía corneal. Debemos tener en cuenta los mapas de curvatura anterior, tenemos que tener en cuenta las elevaciones anterior y posterior y el mapa de paquimetría. Entonces como recordando brevemente, siempre debemos escoger una escala en el mapa de colores para que pues podamos diferenciar si estamos dentro de una escala absoluta o dentro de una escala relativa. Ya que dependiendo de estos saltos o de estos pasos que estemos dando en esta colorimetría, digamoslo así, podemos evidenciar cuáles son las patologías o cuáles son los colores, digamoslo así, dependiendo de estas dioptrías que van a ser un poco más evidentes en esta topografía. Por ejemplo, hablamos de los colores cálidos, de los colores rojo-naranja, que presentan mayor curvatura, mayor elevación, mayor potencia y mayor adelgazamiento. Cuando estamos en intermedios a verdes son los amarillos que van a estar de curvatura media y cuando estamos con los colores fríos son los azules, violetas más o menos, que van a tener una menor curvatura, una menor elevación, una menor potencia y por lo tanto van a tener un mayor grosor. Es muy importante tener esta escala en cuenta cuando vamos a leer sobre todo los mapas de elevación porque con esta es la aplicación que vamos a hacerlo. Cuando escogemos una escala absoluta, en esta escala absoluta van a usar siempre esa misma relación color-curvatura. Estoy hablando sobre todo de estos libros en los que había más explicación acerca de un pentacam. Van a tener una escala que va a ser de color y va a ser siempre preseleccionada hacia los mismos pasos o hacia los mismos saltos biópticos. Van a ser siempre 1.5 dioptrias entre cada valor queratométrico como lo podemos ver acá en esta escala. Es importante de esta escala absoluta que siempre va a permitir comparar de la misma forma dos mapas. Sea cual sea, en la institución que sea, si tenemos una escala absoluta y si la podemos observar vamos a poder compararlo y por ejemplo cuando estamos evaluando o sospechando un queratocono es importante hacer esta comparación y tener en cuenta esos colores que son más planos y que son fríos y esos cálidos que son más curvos y esa tendencia a la normalidad. En cuanto a esta escala relativa, esta va a depender de los pasos o de los saltos biópticos que uno pueda escoger. Pueden ser en pasos como lo vemos en las imágenes, de 1, de 0.5 e incluso de 0.25 dioptrias. ¿Qué va a pasar con esto? A medida de que vamos disminuyendo, digámoslo así, esos intervalos nos va a dar un poco más detalle de esa superficie a evaluar. Por ejemplo, si lo vemos acá en esta imagen de la derecha podemos evidenciar o podemos, si solamente vemos esto sin ver que estamos en unas pasos de 0.25 que podríamos espochar un queratocono porque acá hay un aumento de la elevación por estas curvaturas que están más grandes y que nos están mostrando con unos colores más cálidos. Pero es importante también ver a qué se asocia ese color porque podemos estar dentro de un rango normal o aceptable y podemos hacer un diagnóstico de errores. Entonces, si eso es muy importante tener en cuenta los valores como le dije antes y no los colores cuando estamos viendo estas escalas relativas porque, como le dije, si nos aporta más detalle vamos a poder ver cosas que no sean ciertas. Por ejemplo, este es el mismo paciente que a la izquierda vemos que por los mapas y por la colorimetría está dentro de rangos normales pero a medida que va disminuyendo esos pasos se va a poder evidenciar esta elevación que es dentro de rangos normales pero si no ponemos atención a esto nos podemos equivocar. Decía que cuál es la escala o la mejor escala para poder evaluar. Pues es dependiendo de lo que queramos comparar porque, por ejemplo, si en esta escala que es la absoluta vamos a tener esos altos que son mayores y si van a tener esos respectivos rangos con el poder corneal vamos a poder comparar pero no vamos a tener tanta resolución como en la relativa. Por lo tanto, acá nos va a mostrar unos defectos como muy grandes como muy a grosso modo de la patología corneal y por lo tanto nos va a hacer un screening a ver si tenemos o no alguna ectasia. En cambio, con la relativa, como lo dije es muy difícil comparar esos mapas si no son con esos mismos altos ya que podríamos estar con unas patologías que no son las reales si solamente vemos los colores. Lo que les decía antes es muy importante comparar los números. No los colores ya que dependiendo del poder corneal van a ser un poco más estrechos y por lo tanto van a tener mucho más detalle. Entonces, ya es dependiendo de lo que estamos haciendo lo que estamos buscando cuál escala nosotros podemos utilizar. Ya para hablando de los mapas de curvatura existen dos tipos básicos de estos mapas de curvatura. Cate. Hola Doc, buenos días. Hola, buenos días. Una pequeña recomendación con respecto a las escalas. Cuando les llegue dos mapas diferentes pues en dos momentos diferentes es muy importante fijarse si uno ve un cambio en los colores que le da la sensación, por ejemplo, de que el queratocono está avanzando pues que es donde se usa mucho el topógrafo. Fijarse si la escala está igual porque muchas veces no hay cambios pero utilizaron una escala diferente entonces uno ve una topografía más roja la nueva la ve más roja que la otra y puede pensar falsamente que ha aumentado. Obviamente esto pues no... Si uno conoce los números y se fija en los números como bien dijiste que es lo que hay que hacer pues esto no tendría por qué pasar pero a primera vista si se ve un cambio igual verificar que ambas escalas de las topografías están igual. Tío, gracias. Correcto. Mira que está repitiendo lo que tú has comentado la única forma de comparar un mapa con otro es ver que la escala absoluta tenga pues los mismos pasos porque si hay una variación en esa escala pues obviamente puede haber sensación de artefacto de que hay una falsa progresión o un falso cambio. Gracias Daniel. Sigue Cata. Entonces, como les seguía diciendo el mapa de curvatura podemos tener tanto axial como sagital. En el axial espérame que se me está en el axial o también llamado sagital este, como lo vemos acá en la imagen de la izquierda va a estar en relación con ese centro en donde se va a poder medir esos diferentes puntos en esa superficie corneal y se hace en referencia al apex de la cornea para obtener ese dato de la curvatura. Va a tener una mayor precisión sobre todo en esa zona central que en la parte más periférica. en esta lo podemos hacer es un análisis rápido de ese patrón topográfico a diferencia de esta que es la tangencial en donde que es la de la derecha en donde acá esta no se va a relacionar con ese centro sino que se van a relacionar con los diferentes puntos de esa superficie corneal de forma independiente. Por lo tanto como lo vemos en esta imagen se van a formar diferentes radios para poder obtener ese valor de esa curvatura. Entonces en esta tangencial vamos a tener es una información un poco más detallada también de la parte periférica y sobre todo de esa área local que va a estudiar cada puntico porque va a ser en relación con los puntos adyacentes. Haciendo este cálculo de estas dioptrias un poco más preciso y al tener tanto detalle va a ser un poco más sensible a los artefactos que nos pueden alterar esa curvatura corneal pero es muy útil para poder evidenciar si tenemos cambios por cirugía refractiva o incluso si tenemos ya unas insinuaciones por un queratoconial. Entonces para poder determinar estas dioptrias es muy importante conocer esos patrones de curvatura. Esos patrones de curvatura nos van a ayudar cuando pues vamos a poder saber si vamos a estar frente a un mapa axial o un mapa tangencial y podemos encontrar diferentes patrones en donde están en diferentes grupos y dependiendo de estos grupos podemos reconocer si son simétricos si están ortogonal o si están en alto motivo. Entonces para conocer esos conceptos es importante conocer cuál es el corbatín astigmático en donde sabiendo como lo dije en la sesión previa que la córnea al ser una superficie tórica va a tener dos ejes de curvatura así sean muy pequeños uno de estos va a ser más plano que el otro por lo tanto cuando estamos hablando de un corbatín que es regular esos dos meridianos van a formar un ángulo de 90 grados y por lo tanto ese meridiano más curvo va a estar superpuesto en el mapa por una línea que suele ser casi siempre roja y el más plano por una línea azul entonces acá lo que vemos es si están dirigidos hacia vertical podemos tener un astigmatismo con la regla si están al contrario hacia horizontales contra pues dependiendo también si están oblicuos también podemos tener un astigmatismo como su mismo nombre lo dice que es oblicuo es importante reconocer también la ortogonalidad esta ortogonalidad va a ser dada por esos dos meridianos que van a estar perpendiculares ante sí o incluso hasta máximo 20 grados es decir que esta córnea va a estar regular en ese meridiano más curvo y por lo tanto como lo vemos en esa imagen de la izquierda podemos tener ese corbatín astigmático que va a ser ortogonal y si lo vemos en el de la derecha va a tener una leve inclinación pero no va a pasar esos 20 grados para evitar que se pierda esta ortogonalidad y el enantomorfismo que este se va a referir a esas imágenes topográficas pues del ojo comparándolo contra el ojo contralateral por lo general en una persona sana estas imágenes van a estar en forma de espejo en una forma inadvertida y por lo tanto nos va a ayudar para comparar esos valores queratométricos con respecto al ojo contralateral que casi pues no deben pasarle una dioptría para poder decir que estamos frente a un antomorfismo entonces teniendo claro estos conceptos podemos ver que en el grupo A estamos frente a unos patrones que son simétricos en el que estos van a mantener esa ortogonalidad y ese enantomorfismo en los patrones que son del grupo B que son los asimétricos van a romper esa simetría pero van a mantener esa ortogonalidad y ese enantomorfismo donde acá podemos identificar ese incursor movimiento superior ese corbatín asimétrico con elevación también hay un incurvamiento inferior y también un corbatín asimétrico con esa elevación inferior en ese grupo C en donde tenemos esos patrones con pérdida de la ortogonalidad se suma además de esto la pérdida de la simetría en donde tenemos esos corbatines que están desviados que pueden ser asimétricos o simétricos y en el grupo B que son unos patrones especiales o los pueden llamar irregulares en donde podemos ver el patrón de alas de mariposa de las pinzas de cangrejo que puede ser vertical regular incluso también el de payaso entonces entonces en el simétrico que es del grupo A podemos tener en cuenta acá que es el redondo el oval y este corbatín astigmático simétrico porque estos dos tamaños de este corbatín como lo vemos acá van a estar iguales tanto de abajo como de arriba se dice que acá la queratometría máxima tolerada va a ser de 47.2 o de 48 dependiendo del equipo con el que estemos evaluando y acá es muy importante si tenemos como lo dije antes este corbatín simétrico diferenciar en qué tipo de astigmatismo estamos y por lo tanto cuál va a ser este meridiano más curvo y cuáles son el eje o los grados que este me va a representar en estos asimétricos acá es muy importante tener en cuenta sobre todo en el encurvamiento superior el corbatín astigmático asimétrico que va a tener un encurvamiento en donde si hacemos un diferencial de este inferior y superior y si este va a ser mayor a 2.5 va a ser una alerta que vamos a tener en cuenta en cuanto a sospecha de una patología corneal también podemos ver el encurvamiento anterior y también este astigmatismo en forma de corbatín que va a tener un mayor encurvamiento inferior en donde este diferencial va a ser sospechoso si lo tenemos mayor a 1.5 acá están las grafiquitas relacionadas cada cada uno de estos ejemplos en los irregulares vamos a tener que ese corbatín asigmático puede estar simétrico pero va a tener esa pérdida de esa ortogonalidad por lo tanto es muy común evidenciarlo si nosotros vamos a trazar una línea si nosotros vamos a trazar una línea y como lo dije antes si esta diferencia va a ser mayor a 20 grados o incluso en otros artículos lo mencionan 22 podemos tener una pérdida de esta ortogonalidad y por lo tanto ese patrón de corbatín irregular y dentro de esos patrones especiales en donde podemos encontrar el que es en alas de mariposa en donde podemos ver que esos dos meridianos van a estar distribuidos hacia inferior e incluso hasta vertical estos se puede decir que pueden ser un signo inicial de una degeneración marginal pelúcida también vamos a tener ese patrón en las tenazas de cangrejo que también es considerado como patoclomónico de esta degeneración marginal y también lo podemos ver en pacientes que han tenido correcciones astigmáticas o que han tenido cirugías previas pero también las podemos ver en queratotomías radiales o incluso en ah no este no es este patrón en de perdón que este lo podemos ver cuando las personas o los pacientes han tenido esas correcciones quirúricas o también cuando tenemos esas queratotomías radiales esas trasplantes de córnea esas alteraciones tipo de él después de una resección de perigio o cuando tenemos alteración de la superficie ocular que nos van a dar alteraciones es importante o en una córnea virgen un patrón en D puede ser una sospecha de cono ajá exactamente o sea todas estas cosas y todos estos incurvamientos de lo que nos están sospechando son estas hectáreas por eso es importante gracias doc por recordármelo correlacionar esto con la clínica porque no solamente podemos ver estas imágenes o incluso las lectorías porque esto nos puede dar nos puede hacer pensar cosas erróneas y el paciente lo que tiene es un cono o un antecedente de una cirugía refractiva y pues esos patrones irregulares que decía como lo dije antes para antes de tomar este examen es muy importante tener en cuenta esa superficie ocular y si tenemos un ojo seco o unos lentes de contacto previamente o que el paciente no se los haya retirado es importante preparar esa superficie corneal para evitar tener estas sorpresas cuando vayamos a leer esta topografía también es importante tener en cuenta que estos daticos acá en esta parte lateral como lo dije en la sesión pasada es importante tener en cuenta esa queratometría máxima ese grosor corneal que nos va a decir en dónde va a estar ese apex en dónde va a estar esa posición más delgada y para ver si tenemos esas coordenadas sobre todo esa Y si tiene o no un desplazamiento para tener una sospecha de una hectasia corneal o también para verificar ese astigmatismo y poder hacer esa correlación de este astigmatismo topográfico con el refractivo o también si tienen una cirugía de catarata entonces acá tenemos estos valores en cuanto a las comparaciones que tenemos que hacer dentro de estos mapos quería seguir con este mapa de elevación no me detallé mucho en la anterior parte porque eso lo habíamos hablado previamente entonces quería hacer como una aclaración porque en estos mapas de elevación esa colorimetría que veníamos hablando antes de que los colores fríos nos van a representar grados de aplanamiento y los colores cálidos grados de incurvamiento van a cambiar cuando vamos a hablar o cuando vamos a interpretar estos mapas de elevación decía que uno para poder entender estos mapas de elevación por eso lo puse acá se basa o lo puede asemejar como a la superficie de la tierra en donde en términos de esas elevaciones van a ser a nivel del mar siempre van a ser si tenemos una montaña a nivel del mar o si tenemos una depresión sobre el nivel del mar ese va a ser ese punto de referencia en la tierra pero en la córnea no tenemos esa superficie de referencia para poder comparar esas elevaciones y esas depresiones por lo tanto esa superficie de referencia se va a crear digámoslo así y se va a hacer a través de una esfera un elipsoide o un elipsoide tórico para poder comparar esa esfera con la córnea que estamos evaluando se dice que la más usada es la esfera o la bfs donde podemos hacer que esa superficie de referencia con la superficie que estamos midiendo tratar de trazar y considerar todos esos puntos como lo vemos acá en estas dos imágenes en donde pueden estar tanto por encima que podemos llamarle elevaciones y por lo tanto esas elevaciones van a tener unos valores positivos y lo que está por debajo de esa esfera que estas van a ser las depresiones también como lo vemos acá y por lo tanto se van a representar como valores negativos como esto es importante tenerlos en cuenta que ya no vamos a estar hablando de dioptiría sino de micras y en esta imagen me pareció un poco más didáctica entenderla en donde vamos a poder entender por qué va a cambiar esa escala de colores en donde estos dos meridianos nos van a representar la córnea del paciente la cual estamos midiendo esta córnea siempre como lo dije antes va a tener así sea un grado muy pequeño de astigmatismo y por lo tanto lo vamos a poder comparar esta línea roja va a ser el meridiano más curvo y este meridiano más curvo es el que al compararlo con esa superficie con la que estamos con esa superficie de referencia va a estar más alejado es decir va a tener unos valores más negativos en comparación y por lo tanto esos valores al ser más negativos porque están más incurvados se van a representar en esta escala de colores revisa tu audio que estamos oyéndote entrecortado un momentico ¿mejoró? sí ya entonces les estaba mostrando que este que este estos ejes estas curvaturas al ser este eje más curvo va a tener unos valores más negativos en comparación con la esfera o con la superficie de referencia y si vemos el meridiano más plano este meridiano más plano va a ser va a sobresalir digámoslo así que el que el meridiano de referencia por lo tanto este va a tener es una pendiente y al tener esa pendiente se va a mostrar es más como una elevación y al tener esa elevación se va a representar por unos números positivos y por unos colores cálidos por lo tanto cuando vamos a observar estos mapas tenemos que borrar lo previamente hablado que lo frío es plano y lo rojo es lo curvo cuando estamos hablando de un patrón que es simétrico vamos a tener casi siempre esta forma de este reloj de arena azul en donde nos va a mostrar un astigmatismo corneal que va a estar significativo pero lo vamos a tener en un valor simétrico entonces acá nuevamente tenemos el valor de referencia que es la esfera que está en cero y si vamos a tener una curvatura que va a sobresalir esa esfera la podemos ver como un valor positivo y perdón no te estamos escuchando bien no sé si es que yo lo estoy escuchando así o el resto de la audiencia está intermitente Cate el resto de las personas están escuchando bien perdón a ver si el problema es no yo también lo escucho cortado un poquito pero ahora al final sí al final acércate más a ver si es eso o qué Cate me estoy haciendo a la ventana porque estaba al lado del wifi no sé ¿me escucha mejor? sí ahora sí ya entonces lo que hablábamos acá de tener muy en cuenta esta superficie de referencia y estos valores positivos y negativos que nos va a dar ahora más adelante voy a hablar voy a mostrarles una imagen en donde puede que parezca contradictorio pero es muy importante reconocerla cuando estamos buscando o haciendo el screening para un keratocono por lo tanto me gustaría que tenga muy en cuenta esta imagen entonces tenemos que tener en cuenta que cada superficie de referencia va a estar especificada por estos dos parámetros en donde vamos a tener ese radio que se va a basar en esos radios centrales de esta superficie de la córnea que se está examinando y el diámetro que se está este otro parámetro que tenemos que tener en cuenta que es el de la zona que va a estar que va a estar siendo utilizado por esa superficie de referencia entonces podemos observar acá en esas imágenes que se está comparando una superficie de referencia esférica con esa misma superficie corneal de referencia en estas imágenes en donde podemos ver un radio de superficie de referencia de 7.8 pero este diámetro de esta zona va a variar dependiendo de lo que vamos a estudiar entonces si tenemos una superficie corneal con una posición que va a ser más prominente el diámetro va a ser mucho más grande y pues lo contrario si vamos a tener un diámetro más pequeño pues esa posición va a disminuir si vamos a elegir un mayor diámetro en esos mapas de elevación es importante tener en cuenta que esto nos va a generar unos falsos positivos porque esto nos va a dar una mayor sensibilidad en cambio esos diámetros más pequeños nos van a dar una mayor especificidad por lo tanto nos pueden ocultar alguna ectasia por ejemplo un cono por esta reducción de la sensibilidad por lo tanto se recomienda que los diámetros para que puedan ser evaluados esos mapas de elevación siempre sean de 8 milímetros para poder comparar tanto este radio como este diámetro acá era lo que les hablaba en donde podemos ver que esta superficie en esta imagen de la izquierda superior en donde aquí en el centro lo vamos a ver verde y si hacemos un corte de esa imagen es porque esos dos ejes van a estar casi igualitos en esta área de referencia por lo tanto vamos a tener unos valores muy cercanos a cero a medida de que ese eje se va haciendo más curvo y como está por debajo de esta superficie de referencia se van a poner esos patrones o esos colores hacia lo azul o incluso hacia lo morado por lo tanto si vemos el otro meridiano que es el meridiano más plano vamos a ver que estos este meridiano se va a encontrar por encima de esta área de referencia de esta superficie de referencia y por lo tanto esos colores como lo vemos acá abajo en la imagen van a ser un poco más rojos y por lo tanto van a tener un menor acá ahora lo que les hablaba si estamos o si estamos hablando o si estamos haciendo un screening para un queratocono cuando ya tenemos esa córnea que está enferma perdón cuando ya tenemos esa córnea que está enferma y cuando estos ejes están en esta superficie de referencia vamos a tener una representación pues como lo tenemos en esta imagen de la derecha en donde este patrón de esta superficie de referencia hasta el ápex va a estar muy por encima entonces como va a estar muy por encima se va a representar como un color rojo recordando que si está por encima del valor de referencia se ve rojo en este lado izquierdo entonces ahora lo vamos a pasar acá al lado derecho al lado derecho entonces si estos valores van a ser positivos acá en esta imagen en la topografía nos van a mostrar esos puntos los cuales tenemos que tener en cuenta ciertos valores dependiendo del equipo que estemos usando para estar sospechando o estar diagnosticando un queratocono a medida de que esta superficie que estamos evaluando se va bajando digámoslo así vamos a tener esa representación o ese color verde en donde hacen como este punto de intersección en donde acá en esta imagen va a ser este halo que va a estar redondeando este punto sobre elevado y después van a haber unos cambios muy drásticos en cuanto a los colores y a los puntos de referencia en donde ese eje va prácticamente a a estar por debajo y por lo tanto significa en esta gráfica que va a estar en un tono azul porque nos está representando unos valores negativos por lo tanto es importante tener en cuenta los mapas de elevación anterior en donde si estamos viendo estos colores y si se están elevando podemos estar sospechando si es mayor de 12 micras en el pentacam en un keratocono y en el galilei de 10 micras entonces acá lo podemos ver tanto los colores de la imagen como en la escala de colores de que es lo que estamos hablando también podemos ver en esta en este mapa de elevación anterior esos patrones de corbatín y del astigmatismo en donde acá pues podemos ver ese reloj de arena azul porque se va a mostrar ese astigmatismo corneal que va a estar significativo en esta superficie de marida y por lo tanto está azul porque va a estar representando esa área de empinamiento y pues acá pues en la superficie posterior como para tenerlo en cuenta pero ahora más adelante vamos a hablar un poco de esto y tener en cuenta que si lo estamos observando así en estos mapas de elevación hacia vertical pues vamos a estar hablando de un astigmatismo con la regla caso contrario sería si lo estuviéramos viendo esta parte horizontal en donde lo estamos viendo contra la regla y pues ya en sentido oblico pues estamos con un astigmatismo oblico tú defines astigmatismo oblico perdón Kate entre qué ejes porque eso es importante tenerlo en cuenta el astigmatismo oblico va de 30 a 30 de 0 a 30 es contra la regla de 30 hasta 60 vamos a estar hablando de un astigmatismo oblicuo correcto pues de 60 hasta podemos llegar hasta 120 con la regla después del 120 al 150 vuelve nuevamente a ser oblicuo pues de ahí ya está el 180 ya estamos hablando en un astigmatismo nuevamente contra la regla eso es correcto entonces la respuesta de astigmatismo oblicuo es entre 30 y 60 o 120 y 150 ok listo entonces es importante tener en cuenta estos mapas de elevación sobre todo el posterior que este va a ser el más el factor o es un indicador un poco más temprano de esa patología corneal ectásica en donde acá nos va a evidenciar esos signos que están más tempranos evidentes en conos en pelúcidas incluso en queratoglobos es importante tener en cuenta el área de localización si es central si es dentro de los 3 milímetros si es para central de 3 a 5 o si ya es mayor de los 5 milímetros para estar hablando de una localización periférica de esa área de ectasia digámoslo así y es importante tener en cuenta que si estos van a estar mayor de 15 micras en el pentacamo en el galilei de 20 micras podemos estar sospechando de esta patología corneal por lo tanto es importante tener en cuenta esos patrones basados en la elevación en donde estos como lo dije antes se van a estudiar dentro de esos 8 milímetros y se pueden clasificar en dos grupos en donde vamos a tener esos patrones regulares en donde se va a evidenciar una isla central cuando esa superficie corneal va a tener un astigmatismo que va a ser menor a una dioptría como lo vemos acá o ya el patrón de reloj de arena que puede ser asimétrico cuando tenemos debemos tener en cuenta que si este mapa de elevación nos va a mostrar una forma irregular una un reloj de arena que va a estar un poco sesgado un poco torcido yo pues decía no sé si es correcta la traducción que en forma de lengua no sé si me se llama así o en península ya si en península si lo he escuchado más a los profes puede ser secundario o que estemos frente a una hay patología o que estemos dentro de una mala alineación del paciente o incluso un ángulo capa mayor por eso debemos tener muy en cuenta que el pues si estamos sospechando de un trastorno ectásico corneal vamos a tener sobre todo estos patrones en donde van a hacer que la elevación sea un poco más inferior y un poco más corrido en su eje lleno quería hablar de este mapa patimétrico también Cate dígame hola quería añadir una pequeña cosita con respecto a los mapas de elevación cuando se está formando un cono en donde hay esa deformación y esa protuberancia que produce el cono en la zona del cono el epitelio se suele ir adelgazando para buscar regularizar es algo que hace para conservar la regularidad de la superficie esos cambios en el epitelio hacen que los mapas de elevación anterior en los cambios iniciales muchas veces queden perdidos o sea no se noten tanto porque el epitelio al adelgazarse los esconde al adelgazarse en la zona del cono en los mapas de elevación posterior no sucede eso porque se miden con respecto al endotelio que ese no tiene forma de reorganizarse de modificarse y es por esa razón que cuando uno va a buscar un cono idealmente lo debe buscar eso en los mapas de elevación posterior porque es donde se empieza a notar de forma más temprana y dentro de las medidas que hay para detectar un queratocono se ha visto que la elevación posterior es de los primeros de las primeras alteraciones que se pueden detectar correcto muy valioso lo que acabas de decir Daniel otro aporte es en el en el mapa en los mapas de Galilei de elevación hablábamos de los valores en anterior 10 y en posterior 20 como límites normales pero elevación anterior entre 6 y 10 y entre adelante y entre 17 y 20 en la posterior son sospechosos ¿no? sí digamos que es como la mnemotecnia para recordar rápido es 10 y 20 en Galilei pero bájense un poquito y abran el ojo cuando vean elevaciones repito por encima de 6 en anterior y por encima de 17 en posterior listo doc sí doc incluso más adelante voy a hablar como los tips que daba el doctor Belin Michael Belin que él decía que lo primero que uno tiene que ver en estos mapas de paquimetría es la elevación posterior y por último los mapas de curvatura ya que estos nos van a dar una información un poco más precisa si estamos buscando las hectáreas entonces continuando con este mapa paquimétrico es muy importante porque este mapa paquimétrico nos puede ayudar con ese diagnóstico en cuando vayamos a tener una hectárea corneal si ya tenemos esa hectárea sospechando nos va a ayudar a confirmarla tanto con este y los otros mapas que les he hablado anteriormente y también nos ayuda a ver si hay o no progresión de estas patologías y por lo tanto es muy importante realizar estas topografías en estos pacientes cuando ya tenemos una alteración corneal pero también nos va a ayudar a decidir qué tipo de cirugía refractiva podemos realizar a los pacientes o incluso cuál va a ser el lugar en donde vamos a poner esos anillos intracorneales o se va a hacer la cirugía pues el crosslinking para ya tratar estos casos de queratocón entonces la consideración más importante en este mapa es tener en cuenta dónde está ese desplazamiento de esa córnea más delgada porque acá como lo podemos ver en esta imagen puede haber una diferencia entre una forma de córnea normal y una anormal en donde está anormal vamos a tener que ese punto que está desplazado hacia abajo e inferotemporalmente nos va a generar una alerta comparándola con esta córnea normal en donde va a estar un poco más centrado no siempre va a estar relacionada esta este apex corneal con el punto más delgado pero sí estas dos medidas no deben estar separadas por más de 10 micras ya que si tenemos esa separación de más de 10 micras es un poco pues podemos tener una sospecha de una ectasia corneal también es importante tener en cuenta que el centro de esa pupila se va a marcar con una cruz que va a ser negra esa paquimetría en ese apex va a ser un punto rellenito blanco y el punto más delgado va a ser un circulito pero este no va a tener relleno entonces aquí podríamos ver esos valores que no lo puse pero por lo general lo dan hacia el lado izquierdo de todas las topografías nos van a dar esos datos exactos o si no pues uno también los puede ver en la topografía también es importante tener en cuenta que si comparamos un ojo con el otro y vamos a tener una diferencia de 30 micras en esa paquimetría en la porción más delgada podemos también estar hablando de una sospecha de un caratocono en ese ojito y lo que les había comentado antes en el eje Y si este eje Y tiene un desplazamiento hacia un desplazamiento de menos 500 micras este va a ser un factor de riesgo para ectasia porque estos casi siempre se van a desplazar hacia inferior y pues si tenemos un desalineamiento del paciente nos puede generar esos falsos positivos nuevamente tener en cuenta el ángulo capa que va desde el centro de la pupila hasta ese punto de fijación de paciente y cuando estos suelen ser muy positivos nos generan estos falsos positivos y pues si el paciente tiene alguna alteración ante pues alguna alteración previa alguna psicoatriz alguna patología corneal nos pueden dar también alteraciones que tenemos que tener en cuenta y relacionarlas con la clínica es importante tener en cuenta este perfil de espesor corneal en donde en pentacam nos va a mostrar el CT el CT SP que este nos va a mostrar esas variaciones en milímetros y el PTI que este nos lo va a mostrar en porcentajes es importante y está señaladito como este 6 porque a partir de este de esta medida es donde se va a hacer los cambios más abruptos por lo tanto este el CT SP nos va a mostrar ese cambio de grosor desde ese punto más delgado de la córnea hacia la periferia y por lo tanto se va va a va a tener una córnea normal se va a representar hasta los 6 milímetros como algo pausado digámoslo así pero a partir de los 6 milímetros ya va a aumentar y va a ser un poco más abrupto pero esto va a ser algo normal en cambio en el PTI nos va a mostrar ese porcentaje en donde ese es el porcentaje de aumento de este espesor corneal y también a los 6 milímetros ese cambio de ese porcentaje va a ser de 0 a 1 hasta un 15 incluso hasta un 50 pero estos son cambios normales en una córnea sana ya cuando estamos en córneas patológicas vamos a poder poder ver que estos patrones van a estar más deprimidos y por lo tanto es importante tener en cuenta que esta línea roja que es con la que estamos midiendo esté dentro de estos percentiles ya que si tenemos alguna alteración pues podemos estar haciendo una sospecha de un queratocono acá pues en la anterior vimos que este puede hacer un patrón en ese como para que nos haga sospechar queratocono e incluso si tenemos lineales patroles lineales que van subiendo incluso que van bajando puede ser que haya sido un aumento de grosor porque podemos tener unas córneas edematosas o incluso queratopatías biciculares incluso puede estar invertido porque tenemos ectasias tipo de generación imaginar que es lúcida estos índices los podemos ver sobre todo en el Galilei en donde nos ayudan a detectar un queratocono a tiempo en donde la probabilidad estadística de que el CLMI encontrado en este mapa axial anterior corresponde a un queratocono es del 45% estamos hablando del PPK del CAPRO que esta es la probabilidad de que este mapa de curvatura anterior nos vaya a representar un valor un patrón de queratocono y si es anormal va a estar mayor a 14.4% y si tenemos un 30% va a significar que el KPI que el que vamos a hablar más adelante va a tener una sensibilidad del 97.7% y una especificidad del 95.5% este KPI es ese índice que tenemos de predicción del queratocono y este va a estar en una escala de probabilidad de 100 puntos en donde vamos a tener normal hasta 13.814 decía sospechoso de 14.19 ya cuando estamos frente a una patología anectasia corneal mayor del 19% y este CLMI vamos a tenerlo en cuenta porque nos va a medir esa curvatura de la superficie anterior y posterior y por lo tanto si hay una evidencia de una irregularidad en esta superficie pues vamos a poder evidenciarla con unos porcentajes en donde si es mayor a 25 ya tenemos que estar pensando en una sospecha de queratocono pues si ya es mayor al 80% ya es compatible con queratocono queríamos tal en valores el CLMI cuando tú lo ves no en el gráfico de la página de ese software sino en el numerito del CLMI normal es hasta 1.35 sospechoso hasta 1.75 y ya por encima de esto pues es diagnóstico del cono CLMI en Galilei ok listo doc esta tabla la traje porque acá también nos junta digámoslo así esos hallazgos normales sospechosos y anormales de esa topografía corneal en donde podemos ver que pues en la sesión previa ya habíamos hablado de si tenemos una buena calidad de la imagen vamos a tener esa esa Q esa QS como como blanco si está sospechosa o si está levemente alterada puede ser rojo amarillo en esas lecturas de la queratometría en donde ellos ponen la más plana como azul y la más roja que es la más empinada y pues tenemos que tener en cuenta si tenemos un valor anormal sobre 48 es importante tener en cuenta también los astigmatismos corneales si son mayores a 6 dioptrías como un mayor valor anormal también esos mapas topométricos de ese valor de Q en donde si están normal podemos estar de 0 a menos 1 pero cuando ya empieza a aumentar a sus valores positivos podemos tener una alteración también esa ubicación más delgada de esta paquimetría si la tenemos mayor a 500 micras pues estamos hablando de una córnea normal aunque está ligeramente plana pero si está menor de 470 micras ya es un valor más anormal por lo tanto es necesario tener en cuenta en cuando pues si podemos queremos hacer algún tipo de cirugía refractiva las diferencias de esas de esos espesores y de esas coordenadas si tenemos una migración de más de 500 micras en el eje podemos ya estar hablando de que sospechos y pues si es más de mil ya podemos estar hablando de un valor anormal en cuanto a los mapas de curvatura si estamos hablando de una ca máxima pues es importante para ver o para tener en cuenta cuáles son esos tratamientos para eh y por metropía y pues también saber si tenemos ese patrón eh para poder hacer el diagnóstico y pues esas relaciones que estábamos hablando eh del IS eh que puede ser de 1.5 o de 2.5 dependiendo de lo que estamos comparando del índice superior inferior o superior inferior que estamos comparando eh que sea mayor de estos valores y eh si también estamos hablando de esa eh ortogonalidad que tenga unas un sesgo de mayor de 20 aunque esta tabla lo dice 22 pero también en otras lo leí eh de 20 y también es importante tener en cuenta que esas eh dentro de esos mapas de elevación si vamos a tener eh una elevación mayor a a 15 o mayor eh a 20 en pentacam pues podemos tener una una alteración y podemos estar hablando de una sospecha y eh pues también si tenemos eh esas desviaciones antes del círculo de los 6 milímetros cuando estamos hablando de esos eh diagramas de queratocono eh si están en rojo si están amarillo en la parte de abajo eh podemos estar también hablando de una eh sospecha y es importante tener en cuenta como es el resumen en este pues ya quería como para terminar lo que les decía que el doctor Michael Bergen era eh que él hablaba mucho en donde él implementaba eh y mostraba como un énfasis en esas pautas que él eh utilizaba o que él hacía para la detección eh pero preoperatoria de cirugía refractiva para él o también para el queratocono en donde él primero eh observaba era esos mapas de elevación que tengan eh que sean comparados sobre una esfera y que sean en una escala de más o menos setenta y cinco metros también después eh miraba eh las paquimetrías si estaban más delgada cómo iba a estar esa distribución de ese espesor y eh si estaba o no desentrada la corna y si ese grosor era muy sospechoso y por último lo que miraba era la simetría de ambos ojos ya que él dice que si hay uno que es anormal el otro también pero va a ser en menor porcentaje pues ya al final miraba las curvaturas y cuáles son los ejes que este nos va a dar eso era lo que quería decirles el día de hoy el día de hoy lo que me hacía me hacía lo que me hacía lo que me hacía